Minutos, cambiamos de tema, vamos con Valeria Fuertes y su comentario económico, porque ella ha estado siguiendo además justamente lo que ha señalado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Valeria, buenas tardes, con los detalles. ¿Qué tal compañeros? Directo, en directo, acaba de culminar la presentación, la última presentación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en este reporte de inflación, como lo realiza los diciembre de todos los años. Lo que ha mencionado el presidente Julio Velarde es una mala noticia. Este 2023 se había proyectado hasta septiembre, hasta hace unos meses nada más, que el crecimiento económico de nuestro país iba a ser tan solo de 0.9%. Luego de eso salieron incluso algunos especialistas, ex ministros, incluso analizando el terreno económico. Lo que ha mencionado el día de hoy el presidente Julio Velarde del Banco Central de Reserva es que la economía peruana va a caer 0.5%. Es una muy mala noticia, de hecho, porque el desempeño económico entonces cierra en rojo este 2023. Se tiene proyectado que para el 2024 exista recién otro crecimiento o un rebote de 3%. Lo que ha mencionado el presidente Julio Velarde es que hay factores, entre ellos el sector agropecuario no ha tenido un buen desempeño este 2023. El factor, por ejemplo, climatológico no ha sido estacional. Se ha visto durante todo el año, se está produciendo menos, se está cultivando menos hectáreas a comparación de otros años y el impacto que eso tiene en los empleos de aquellos hombres y mujeres que trabajan justamente con la tierra es lo que ha explicado gran parte de esta caída del PBI agro que ha tenido un desempeño económico bastante triste, paupérrimo, de hecho, de una caída de 0.3%. Lo cierto es que la inversión privada también va por este camino, una caída de 7.3% para este año y la inversión minera para este año 2023 va a tener una caída de 14.1%. Se espera que para el 2024 esto se pueda revertir y que pueda cerrar, digamos, en cifras positivas. De hecho, el presidente Julio Velarde ha mencionado que ha conversado con algunos especialistas, inversores, empresarios del sector minero y hay intención, digamos, de invertir en Bromfield que es justamente la ampliación, para explicar a nuestros oyentes y televidentes, es la ampliación de una mina que ya existe. Es una inversión bastante rápida, él no quiso detallar los nombres, es un tema que no es público todavía, pero lo que se ha rescatado es que hay intenciones de invertir. Respecto a la inflación, esto va saliendo poco a poco, trabajó claramente el Banco Central de Reserva, se espera que para el 2024 y el 2025 ya estemos dentro del rango meta y se pueda sentir claramente en los bolsillos de todos los peruanos. Adelante con ustedes, directo en directo, RPP Noticias.